Música Tengo una baraja con cuarenta cartas Que ayudo a olvidarme de cualquier traición Música Traiciones que dejan algunas ingratas Que son para el hombre de mal corazón Música Ay no más Música Se encerre de copas en carta primera Que anuncia parrandas con algún amor Música En la sota de oro es una traicionera Que entrega sus besos sin ver condición Música Ya sé que me dicen el enamorado Allá por el rancho donde yo nací Porque yo soy hombre no soy un dejado Me gustan las hembras palabra que sí Música 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 No traigo secreto de la magia negra Y huesos de muertos para enamorar Música Una buena suerte es la que me encargo Que nadie en el mundo me la debo alar Música Música Ay risba muchachos en mi despedida Un grito ranchero por vida de Dios Música Música No se les olvide que toda la vida Tener su movida Tener su movida Si hay buen movido Música Ay quedo Ay no mas Música Y las cumbres de un verde mesquite Música Tristemente cantaba un jilguero Música Música Y decía sus cantares tan triste Como dañan amor entre el dinero Por lo poco que puedo entender Son sus penas igual que las mías Música Música Porque yo que si supe quererte Si pensar en que me olvidaré Música Música Vuelve, vuelve bien de mi vida Mira que sufro por tu abandono Música Vuelve, vuelve prena querida Por lo pasado yo te perdono Música Y esperando que vuelvas conmigo Música Yo vendré cada noche de luna Música 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 Aunque sea por querer mi castigo O de plano me manté a la tumba Música Vuelve, vuelve bien de mi vida Mira que sufro por tu abandono Música Vuelve, vuelve prena querida Por lo pasado yo te perdono Música 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 Por el dinero no me presiono Música Por el dinero no me presiono Tengo de sogro Tengo de sogro Tengo de sogro gracias a Dios Tengo de sogro gracias a Dios Que no retenen de federales Nomás me dicen pase señor No me preguntan de donde ven Música Y mucho menos pa' donde voy Música Soy Sinaloa Se fue verdadero Tengo enemigos que voy a hacer Música Yo no perdono a los traicioneros Y si peleo no es pa' perder A mi cama se me arruga el cuero Cuantos hombres es de responder Música Tengo amistades que valen mucho Porque soy hombre de buena ley Muchas mujeres yo he disfrutado Yo doy mi vida por un querer A mi criterio no hay en el mundo Nada más lindo que una mujer Música Dicen por ahí que soy asesino Porque he mandado a varios traidores El que me la hace a mi me la paga En poco tiempo le llevan flores De puro acto que son culés Ya tengo lleno varios pationes Música Ya me despido de mis amigos De Sinaloa y de Michoacán Alban saludos con gran cariño Parece aquel hombre del culiacán Soy de la tuna madera guaca Yo soy Joaquín el Chiapo Guzmán Ay, pero hombre del culiacán Ay, pero hombre del culiacán Guzmán de Ameidio se olvidó También por apodón le dice el ratón Un jefe con mucho cerebro Un hijo del chafón aquel señorón En Jesús María En Jesús María creció De sangre caliente de acción Música Soy el ratón Soy Olvidio Soy Guzmán hijo del Chiapo Soy hermano de Alfredito y Archibaldo Y por cierto me disculpa Por lo dejo de algarazón Y yo no perdí Pues la vida de mi cica fue el primero ¿A qué sé? Que yo no conozco el miedo Guzmán no se tímida Que los burlos del gobierno Música Trae gente y sonidos ricos Con sus lanzapapas En su nequibón Respeto a lo dejo Tal cuerito Eres mi comparente Firme es mi begón Amigos de modi a modón Apoyo y respaldo Le doy ¿Qué dice? Soy el ratón Soy Olvidio Soy un manigo del Chiapo Soy hermano de Alfredito y Archibaldo Y por cierto me disculpa Por lo dejo de algarazón Yo no perdí Pues la vida de mi cica fue el primero Pa' que sepan que yo no conozco el miedo Guzmán no se tímida Menos con los del gobierno Ay que doble El ratón Claro que sí Joaquín Joaquín lo era Lo es sincera Lo es sincera Pero que sí ¡Galazón! Cojo de la Justicia El señor de la montaña Amigo del buen amigo, enemigo de enemigos Alegre y enamorado, hace lo era, lo ve si será Por eso el azul del cielo, desde el ojo lo protege Aunque hace frío y calor Culiacán es caluroso, no es el más peligroso A protección y atención Lo respalda un coronel, es militar por su gran Su padre se lo ha redado Amigo del coronel, capitán esceneral, no ha podido retirarlo Ay no más, el señor de la montaña, puro comando Amigo del buen amigo Saludo a los capitanes que de la noche de abuela, de ciudades a la sierra Y de la sierra frontera, especial acá, mi error ha traspasado frontera Será marcha o será raya, ya que entregué trae pintada Tota que ya está marcada Tota que ya está marcada Pero será ya en la sierra, y también hay en la selva Pronte que ya está marcada Y de la sierra, y también hay en la sierra Y de la sierra, y también hay en la sierra Dicen que me han dado sangre, que me quieren agarrar Rueguen a Dios no encontrarme, porque les puede pensar Mi gente se me enloquece, cuando lo ordeno matar Y a mucho tiempo fui joven, mucha gente me llamaba Empecé a ganar dinero, las cosas están volteadas Ahora me llaman pastrón, tengo mi clave privada Yo me paseo por Tijuana, el Michellene del año Dos hombres en la cajuela, con un perro en cada mano De vigilancia los carros, por si se duele algo extraño Voy a seguir trabajando, mientras tenga compradores En los Estados Unidos, allá hiciste los mejores Compran cien kilos de polvo, como comprar unas flores Quiero mandar un saludo a todos y todos los que me han hecho Y a todos los presentes, amigos que están conmigo Y también a los ascentes, brindemos por las mujeres Las traigo siempre en mi mente Mi orgullo al ser sinaloense, lo digo donde yo quiero He estado de muchos gallos, que se encuentran prisioneros Pero este gallo es más bravo, les canta su gallinero Tengan cuidado señores, anda buscando la muerte El miedo no lo conozco, para eso no tuve suerte Soy cerca de Culiacán, tierra de puros valientes Ay, quedó, ahí nomás Soy parrandero y me gusta enamorar Traigo dinero pa' casar con mis amigos Y en las cantinas no me gusta pa' pelear Ahí nomás Allá en el valle todos distintos me conocen Allá en Maclares voy a gozar del amor En San Benito también tengo una abuelita En Santa Rosa me encontré una nueva flor En Copacriz y Laredón y San Antón Solo se goza de la gloria y la ilusión En California también tengo una amorcita En la que me hace que me duele el corazón Soy troquero, soy empreso y nadie Soy como el ave que se crea de flor en flor Traigo dinero, soy feliz con mi volante No ven creído ni peleo por un amor Ahí nomás Sirva las copas de Bucanas, yo las va Que me toquen una folca en acordeón Por Dios Santito, que familia yo respeto Esa morenita me la llevo en mi camión Ando borracho pero a mí me importa poco Pero esas cosas me nos rozan el corazón Aunque mal pague, viven todas las mujeres Brindo por ellas aunque sin la perdición Ay que dos soy troquero Y me gusta ser borracho Soy arrechinar un cuerno También una super cuarta Un R15 chapeado Y una del que te sonaba Ay al ato de la sierra La pieza se celebraba El conto que tocaba Le ponía bonito ambiente El baile había comenzado Entre las seis y las siete Los compas morrón de norte Complacen toda la piel Había cerveza y perigo También si botas de mar A las tres de la mañana Las armas seguían sonando Celebraba el año nuevo En un rancho de un gran Se miró la luz de un carro Al frente de un petecito La gente seguía bailando Al ritmo del movidito Cuando dijeron los guas Se cerró el más poquín Con las armas en la mano Los que quedaron salían Al contracer con la trona Y los que venían Venían los que venían En la trona La gente de Garicín Ay al cerveza y perigo También si botas de mar A las tres de la mañana Las armas seguían sonando Celebraba el año nuevo En un rancho de gran Ay que lo Estando moliendo caña En mi ranchito querido Buscaban a Baltasar Para llevarlo al presidio Eran buenos cazadores Con experiencia al godillo Un menado lampareado Es difícil de cazar Aunque le pongan la trama Tiene experiencia al brincar Se quedaron con las ganas Se les peló Baltasar Solo hay que cargar Solo hay que cargar el moral Le sabe su contenido Por eso la federal Quiere llevarlo al presidio No se les compró nada Se les bajó en el camino Se fue con rumbo a la sierra Montado en su bailadón Un caballo preferido Que lo quiere con amor Lo mismo baila guapando Que un corredón a canción Claro que estoy solo Para la raza de ley Ay Culiacán tan hermoso Desde el filo de la sierra Su luz se dio la delicia Como mirar las estrellas Como extraño mis amigos También mi linda morena También mi linda morena Afiné los instrumentos Voy a empezar a cantar Con el comando tocando Para empezar parrandear El mérito 6 de enero Se les peló Baltasar El pelo Baltasar Claro que sí parece No me gustan los ojos De esa morena No lo miro Se derredo sin el alma Ay, 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 nos vemos Por las calles de Chihuahua Arapas de arenos Y de arroz Gusto los dos Y ese grito Que no te acuerdas De aquellas felices tardes Que me estrechabas En tus deliciosos brazos Mejor prefiero Que me dieran de parazos Antes de verte Al lado de otro querer Y ese grito Te acuerdas Y de arroz Que me estrechabas Y en tus deliciosos brazos Pero no te acuerdas pero me perdieron que veneran tres corazos antes de perder al lado de otro querer como me gustan los ojos de esa es todo ese aplauso puede no se agache muchas gracias a ver que le parece se llama chivo está temado y así se ve soy a rechinar un buen también una super cuarenta una requisa echa a piedra y una de las personas se hace celebrar el conjunto que tocaba le ponía bonito a la puerta el baile había comenzado entre las seis y las siete las compas morros de oreja gracias a toda la gente a mí se les va a ir pegando también yo te atreva a las tres de la mañana las armas se llaman el suelo celebraba el sueño nuevo en un rechudero dorado y así gritó se miró la luz de un carro al frente de un pertencito la gente sigue bailando al ritmo del movimiento cuando dice no lo vas a ser que se nos va a subir al final y así gritó también chivo está temado a las tres de la mañana las armas se ganan, suena a no celebrar cañonero en un rinzo de un gran saludo para compartir con puro comadre con plebes, se llama, ya empezó la balacera y si dice y empezó la balacera, se escucha el otro brazos desviera, no nos trae el veredera celebrados así nace, que cuando empezando llegan a su rancho como lo de mi compadre y anda alegre en la clavada vamos a echar, no es un trago y un perigo de lavada que esta noche estaremos te ha animado, le caiga si somos de ánimo, nos ganan encer la amor que me gusta, me llevo ninguna cena se va a lo que hiciera, mi papá tuve que le daño caballo pa' la novia Juliana el negocio esta mooi bonito todo esta bien donde la a mola aprueba da car ac簽 para seguir Cuando ando brindemos por los negocios y por ser enamorado Entre platinas y brindas que vino la amargada Piscando el perejito no me hacen la desvelada Si escuchan los gritos corredos cuando hay gareón a descargar Ya nos va a pegar el sueño Ya me voy a retirar y no pierdear Que le siga yo me voy a descansar Mañana llegó el marisco para la cruda gitana Claro que sí compadre y continuamos con las canciones que estoy en forma para ustedes se llama Soy troquero y me gusta ser borracho y arriba todo el borracho viejo Y así dice Soy troquero y me gusta ser borracho y ese grito Soy troquero y me gusta ser borracho Soy parramero y me gusta ser borracho Tengo dinero para casar con mis amigos En las cantinas no me gusta pa' pelear Música Hay a naravalle todo el chico me conozco Hay a matraje voy a buscar del amor Mis amenitos también tengo una aguareta En Santa Rosa me encuentro una nueva flor Música El cuerpo creyente y el arido en un cerdo O no se goza de la locura y el sol Mis amenitos también tengo una aguareta En lo que me hace que me duele el corazón Música Se llama Margarita 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 Y quiero que todas las canciones pues Tu narices Música Música Margarita 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 No, eso de estar arriba Que las hojas en el árbol Podrán toda la vida Música 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 Voy a comprar dinero Yo les quedo moviendo Para que valen la polca Para que los papaches ¿Cómo dice? Ay qué lástima, qué lástima, qué lástima me da Era Margarita, llena de mensaje Ay qué lástima, qué lástima, qué lástima me da Era Margarita, llena de mensaje Ay qué lástima, qué lástima, qué lástima, qué lástima A dónde van los muertos, quién sabe dónde era Ay qué lástima, qué lástima, qué lástima Música Música Enfocado en la victoria Un diamante entre la escoria Me pongo en mi pergamino Una lista pa'l camino Mi rolé dice que es tarde El tiempo no pasa en parte Por mi tiempo hay que pagarme Si no pase a revisar que la tarifa ya llovió El precio se incremento El precio se incrementó Mi equipo se reforzó Nuestro plan se renovó Y aunque en ese que nos envidió Hasta cuando se arrimó Luego llegó Y hoy nos conoció Y la mente le cambió Como la de todo Nada más Puro comando, Nico Copa Dani Copa Ciel Enfocado en muchas cosas Esta vida batallosa Le pude a insta ver En su bril Gran recuerdo Mi saní Y he prendido Que el suelo lo espera Y que llega Si tiene que llegar Aunque me he llegado A desesperar Con su risa Admiro el progreso Y la tarifa ya subió El precio se incrementó Mi equipo se reforzó Nuestro plan serrenó Y había aquel Que nos envidió Y por fin los camarillos Y a todo el mundo Le contó Que la mente le cambió Como la de todo Como la de todo Ay, qué dolor enfocado Ay, no más Ay, qué dolor En la ciudad de Linares Sería más o menos Cinco de la tarde Cuando murió Sosteniente Por un comandante Medoso y cobarde En la cantina Aldo de oro Tomaba cabrieles Con el sosteniente Cuando le vuelvo Comandante Pidiéndoles armas Con doce Subirante Mire, señor Recomandante Yo traigo pistola Y estoy amparado Yo traigo mi fuerte Medio armas Puedo cargar Por todo el estado Lo agarraron De lo era Porque al sosteniente Lo traían de cargo Al fin de cuentas Y todos Al cobre Teniente Lograron Badarlo Aliente Ya lo badaron Contaron un carro Y se van Al palacio Diciéndole a los empleados Si vienen soldados Los dan de balazos La policía de Linares Lindo a esta orden Parece a un invierno Con sus ametralladoras Disparan sus armas Retando al gobierno Sale el padre de la iglesia Soldados valendo Que te ganan el juego ¿Vale, compadre? Dispense usted Padre sí Pero esto si quieres No mata donderro Vuela, vuela, palomés Tú que andas volando Y yo a ese regalo Adiós todos mis amigos También mis hermanos Mis fieles soldados Ay, que no El sosteniente Pero mi amigo Porque estás tan triste Pues como no Si me sobra razón Porque hay la joven Y que amaba Un tiempo Ahora es dueña De otro corazón No se abuiste Como a las once Se embarca Lucita Se va a embarcar En un buque De vapor Y yo quisiera Formarle un chubasco Y de tenerles Y de tenerles Pegación Ahí nomás Como a las once Se embarca Se embarca Y de tenerles Se embarca Se embarca En un buque De vapor El chubasco Y yo quisiera Y de tenerles Formarle un chubasco Y de tenerles En su navegación En su navegación Ay, quedó el chubasco Ahí nomás Margarita, margarita No me subes No me subes tan arriba De las hojas en el árbol Durando la navidad Desde aquí te estoy mirando Sentadita en tu ventana Qué bonito Sólo tienes Lucero de la mañana Ay, qué lástima Qué lástima Qué lástima Me da De ver a Margarita Que llorando ya está Ay, qué lástima Qué lástima Qué lástima Me da De ver a Margarita Que llorando ya está Ay, Margarita Desde aquí te estoy mirando Cara, cara Frente a frente Pero no eres pa' decirme Chiquitito Vente, vente Te voy a comprar chinela Y un vestido muy bonita Para que baile la polka A ver si lo chacochito Ay, qué lástima Qué lástima Qué lástima Me da De ver a Margarita Que llorando ya está Ay, qué lástima Qué lástima Qué lástima Me da De ver a Margarita Que llorando ya está Ay, qué lástima Ay, qué lástima No hay que contar en los pollos antes de nada Así dijo un amigo Para lograr hacer dinero hay que arriesgar Para que hacerse uno menos Técnico para las armas y para el volante Las calles poco lo alcanzan Maestro para en el cerebro pongas de troya Sin chanzas a ti te enredo La ley es la mala envión No me preocupo yo le doy jale al doctor Más tú más en el pantillón Tal vez un día las cosas se hacen mejor Palabras de un señor de los coquetes Que no están en la prisión En las buenas y en las malas Si son corridos de amigueros en su honor Ahí quedó El técnico claro que sí No me preocupo yo le doy jale al señor de los coquetes Que ya no me hace falta tu cariño Ya me ando platicando por ahí Y yo te ando llorando como ñi Te quise en un noñeco que te amé Es cierto que tú fuiste mi delirio Pero que a mí haces oro por papel Muy caro pa' graso de satino ¡Eh! El tiempo ya pasó por otro amor Me imagina detrás quedó tu vida Ya tengo que me de en su corazón Y que me de su beso sin mentira Me estoy acosabrando Te has sentido Que ya no me hace falta tu cariño Y aunque ando platicando por ahí Y yo te ando llorando como ñi ¡Eh! Que tú me estoy acosabrando Te has sentido ¡Eh! en el reten de la luna, estaban 100 federales, preguntando por perritos, también por paon y no por dos, pero andaban despistados, le preguntaban a modo. La misita es la cena, de agentes y de soldados, ese león ya, creo que el enano, van a tener que matarlo, nomás no se arriesguen mucho, primero que traicionarlo. Él la hizo de hacer consellón, hubo una concentración, también pusieron el retene, por todita la nación, lo cierto es que los transportes, pediendo los regalos. Le mandaron dos agentes, que le pidieran dinero, 20 millones de pesos, era el precio de su cuero, pero como era camuco, lo tomaron prisioneros. Juntos con dos compañeros, además de señoritas, lo llevaron a la higuera, era la última cita, ahí los afribillaron, junto con la judeceta. Desde ese día inolvidable, no rola tanto dinero, y unos agentes traidores, ahora entrarán carros nuevos, y un hombre en Guadalajara, no duerme de puro miedo. Adiós señor comandante, aquí lo llevo en mi lista, usted me echó por delante, hay los perú en la revista, y aunque tomo mi canal, ahora corre las avesba. Desarmando las entregas, van a quedar en el cerro, y uno me pido desaguete, y las deslumbra el dinero, ya murió el león de la sierra, venga, aquí está el cuero. Adiós todos los caminos, de baile de Culiacán, ni un ale del gobierno, ni un hombre poder cambiar, mi amor de Ramírez, no se le voy a olvidar. El viento lo alaciaba, ¡Ay, que recuerdo sanero! Pero al cuerpo de mi padre, que tiene una soga al hueco, lo mía colgado el domingo, las ramas de aquel cedro apenas tenía 10 años era un semillante de niño el perro tenía un balazo lo supe por sus oídos pero arrastraba un encuelo que era de los asesinos el señor puede pertenecer o tal vez se le olvidó yo soy Jesús abandonado hijo de aquel que el colgó ya supondrá lo contigo por los que lo busco yo después de todas las leyes no van a poder salvarlo si los hijos no tienen culpa pero eso no viene acá si usted no llega a las goces tal vez no vuelva a mirarlo si usted no quiere pelear lo arrastraría en mi caballo y las ramas de aquel cedro lo voy a dejar colgado la fuerza que andaba al caballo los hechos los presenció en el paso del bollón este caso sucedió ahí Jesús abandonado agujes de letras colgó y regresamos el 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 para enseñarme al pío díaz ahora estoy tomando un poco claro que suena más o menos hoy voy a apreciar con mi gente espera la banda y mi drogo norteños que canten los bien ni los tucanes ni los cachorros también los canelos cervecita helada no quiero que valgo tampoco botellas ni los de cimpances reina de mujeres viven a hacer todos yo traigo a mi vieja pero cambio por nadie a todas mis copas que me están dormidos yo les agradezco por acompañarme pues hace mi gente que me orgullese cuando los ocupo te gusta quejar me duelen en el alma los que se habrán ido con el tanque también es mi padre pero allá en el cielo se los hacemos se ponen de acuerdo todo cuando quedaré todo cuando quedaré todo cuando quedaré cuide eso mi gran tesoro madre sin talidad que Dios te bendiga yo a mí no te cambio ni por todo el oro hermanos en el alma de verdad los pies desde aquí les mando un abrazo sincero sabe que a mi padre lo verá costado de todos los días sonidos estemos si es más falso querer a ver qué le parece suena más o menos cuando yo te conocí decían que tú eras muy buena pero aunque me di cuenta que tú no vale la pena yo sé que no tengo pesos pa' complacerte mujer pero lo que tengo es bueno es mi bonito querer quiero que te alejes y olvidarme de ti vete con tus nuevos amores y así seríamos infeliz que tú no vale la pena yo te conocí y decían que tú eras muy buena pero en qué me di cuenta que tú no vale la pena yo sé que no tengo pesos pa' complacer y de mujer pero lo que tengo es bueno es mi bonito querer quiero que te alejes de mí y olvidarme de ti vete con tus nuevos amores y así peleamos infeliz claro que sí continuamos infeliz saludo para Rancho Cortés ay no más compadre estamos al orden vamos a hacer algo más que tenemos una vez se llama tu nuevo cariñito espera más o menos no te quiero no te quiero no te quiero cuando te damos no te quiero pero no te quiero no te quiero porque es el día yo sé que te quiero Vienes a que te perdones Vienes con tu disprudencia No se me olvida tu nombre No se me olvida tu esencia Yo soy pobre, no soy rico Precisa y de vergüenza Deja libre mi camino Sigue tú por tu sendero Mi destino es la pobreza Tu aviso en ese dinero Nuestro otro cariñito Porque yo ya no te quiero Pensaba que me queriste Con los amores y sus ricos Sé feliz en la pasada Con tu nuevo cariñito Pero lo yugo lo dejaste Porque no era de tu tiempo Arreglas También una super cuarta Un R15 echa a pieza Y una del jefe sonaba Ay, al arco de la tierra La fiesta se celebraba El conjunto que toca Te pone a bonito a ver El baile había comenzado Entre las seis y las siete Los copanos rodenos Blas y toda la gente Se miró la luz de un carro Al frente de un pertejecito La gente seguía bailando Al ritmo del movidito Cuando dijeron Lo hace Se hicieron más Quietos Con las armas y la mano Los que quedaron salían A encontrarse con las drogas Y los que nean venían Que venían en la tron La gente de ganancia A ver si les hay peritos Con el chuta tema A las tres de la mañana Las armas se han sonado Lebraban años en un rancho de gran Las armas se han sonado Para ayudar a mi gente Amigos y compañeros No quiero No quiero No te escondí De enemigos del gobierno Con lo poquito que tengo Yo nunca ando precibiendo Si suena Más Con lo poquito con quien te ha amado Será porque nada dejo Si es que yo nada temo Con mujeres me detengo Música Dicen que soy buena gente Honrado y buen compañero Y que además soy sincero De vuestro ser caballero Música 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 Unos quedan sin fortuna Otros quedan en la cárcel Otros tienen de no suerte Se van para la jugada Música 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 Por el filo de la sierra Música 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 Con un silbido de canto El corrido a un gallo fino Quiere escucharlo con vida Música 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 Tomando un trago de vino Música Música Nacido ahí en Chapotán Después vivía en agua blanca Música 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 Bajo el fuego de vendralla Siempre se pudo salvar Anduve en muchas hazañas Música Que nunca podré olvidar Música 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 El día 21 de julio Del año 49 Música Música Sus padres llenos de gozo Porque nacieron a frágiles Nacían pura muy humilde Música 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 De adobe eran las paredes Música Ahora vive en California Trabajando con uno Música Música Se retiró de todo eso Pero le sobra el valor Música Trae una super segunda Música 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 Con cachal de oro al viejo Música Enamorador lo ha sido Se llevó muchas mujeres Música Música Siempre anda muy bien tratado Música Mi buen amigo Cantándole a un gran amigo Música Por las buenas muy sincero Como un diablo de enemigo Hay muchas cruces clavadas Música Música Que me sirven de testigo Música 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 Música